Hola, soy el profesor Erick, coordinador del área deportiva. Acompáñenme. En Android School nos preocupamos por el bienestar no solo emocional y académico de nuestros alumnos, sino en darles una educación integral de calidad basada en actividades que los hagan crecer. Una de ellas es el deporte, en la que involucramos todos los aspectos esenciales que ayudarán a que nuestros niños y jóvenes cuenten con habilidades motoras, estrategias nutricionales, conferencias deportivas, desempeño físico y conocimiento en el área deportiva. No lo pienses más, sé parte de la comunidad Android School. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!